...la del traidor. Señor Sakai, me pareció ver a la señora Masako cabalgando hacia Komoda. Su marido murió allí, así como sus hijos. Dicen que los mongoles aún controlan la playa. Temo por su seguridad. Me preocupa más lo que hará con ellos, pero tienes razón. No debo dejarla a solas. No debo dejarla a solas. ¿Cómo puedo serviros? Es el hombre más poderoso de su silla. Pueden usarlo para negociar. ¿Y si se niega a Komoda? Señor Sakai, qué bueno veros. Junshin, era de esperar que os encontraría aquí. ¿Cómo puedo serviros, mi señor? ¿Conocéis bien estas tierras? Establecí los campamentos. ¿Os dice algo este mapa? Se los damos a los carreteros que reparten comida y apuntan los campamentos que han de visitar. Es eso, sangre. ¿Apreciáis algo insólito en el mapa? Oí que los nuestros se matan los unos a los otros en Ariake. Traidores se aprovechan de los inocentes. Asesinaron a mujeres y niños del clan Adachi. Ayudad a llevarlos ante la justicia. Este mapa muestra el faro de Ariake. No tenemos campamentos allí. Mas dicen que los bandidos lo tomaron. Bandidos no. Algo peor. La señora Masako ha llegado. Creo que prefiere hablar con vos. ¿Qué averiguasteis? El jefe de la aldea Kuta podría estar en el faro. Los Adachi lo erigieron para Ariake. Ese traidor no tiene vergüenza. Sadao tiene hombres protegiéndolo. Es inevitable que nos vean llegar. Bien. Quiero darle a ese traidor el tiempo justo para temer lo que le espera. Vamos. ¿Por qué os traicionarías, Sadao? Lo acusé de robar arroz al pueblo. Hacía pasar hambre para beneficiarse. ¿Creéis que causó la escasez de arroz que afectó a Kuta? Nunca pude probarlo. Pero fue una gran calamidad. Sabía que intentaba esconder algo. Los malvados son buenos ocultando su naturaleza. Hay guardias fuera. Ese cobarde está refugio en lo alto. ¡Sadao! ¡Vengo a por tu cabeza! ¡Enfrentadme! ¡Yo lo veo! ¡Vengo a por tu cabeza! ¡Oh! ¡Hejue! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Un aterrizaje duro. Más útil. ¡Mataste a Hina, a mi hermano! ¡Murieron por tu culpa! ¡Deberías estar muerta con el resto! ¡Ojalá fuera así! ¡Ya! ¡Malditos hijos! ¡Mataste a Sadao! ¡Masako! Ayudó a matar a todo el que amaba. ¿Pero por qué? ¿Para saciar su patético odio? Cuando derrotaron a los samuráis, quise morir con ellos. Me lancé a una batalla que sabía imposible de ganar. Era... más fácil. ¿Cómo sobrevivís? Recuerdo que tengo gente a la que proteger. Y muertos que vengar. Con Sadao muerto, quien sea responsable sabrá que estoy viva y a la caza. Se asustará y errará. Tened cuidado, Masako. ¿Y vos? Ahora sois parte de esto. Encontraremos a los demás traidores. Pero antes, hemos de salvar a mi tío. Estaré en la Granja Caneda cuando me necesitéis. ¿Qué pasa? Ya, no. 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 ¡Gracias!